austin osma speer fue un pintor escritor y practicante de varias corrientes ocultistas el libro de speer habla sobre el placer habla sobre la alegría y los logros que son el derecho natural de cualquier alma que no lleve a cuestas las arquitecturas intelectuales impresas del mundo es considerada una obra capital dentro del esoterismo occidental en el libro del placer autoamor la psicología del éxtasis se abordan cuestiones extravagantes como el caos de la mente y la encarnación no siempre juiciosa de espíritus errantes del universo y ahora comencemos el audiolibro que espero que te guste el libro del placer autoamor la psicología del éxtasis por austin osman speer definiciones palabras como lo son dios religiones fe moral mujer etcétera siendo forma de creencia se utilizan como expresión de distintos métodos para el control y la expresión del deseo un concepto de unidad a través del miedo en una u otra forma que ha de deletrear esclavitud los límites imaginados extendidos por la ciencia que añade unos caros centímetros a nuestra altura y no más día la libertad absoluta que siendo libre es lo bastante poderosa como para ser realidad y libre en cualquier momento por tanto no es potencial o manifiesta excepto en la forma de su posibilidad instantánea a través de ideas de libertad ni significados sino a través del ego libre para recibirla a través del ser libre de ideas sobre ella y a través de no creer cuando menos se dice de ello kia menos obscuro resulta recuerda que la evolución enseña mediante terribles castigos que la concepción es la realidad definitiva pero no la libertad definitiva respecto de la evolución virtud arte puro vicio miedo creencia fe control ciencia y demás auto amor un estado mental estado de ánimo o condición que tiene como causa la emoción de la risa convirtiéndose en el principio que permite al ego aprecio o asociación universal al permitir la inclusión antes de la concepción agotamiento aquel estado de evacuidad traído al agotar un deseo por algún método de distracción cuando el estado de ánimo se corresponde con la naturaleza del deseo esto es cuando la mente está preocupada por la no satisfacción de tal deseo y busca alivio confiscando este estado de ánimo y viviendo la vacuidad resultante es susceptible a la sutil sugestión del ciclo distintas religiones y doctrinas como medio para el placer la libertad y el poder que hay para creer si no en yo y yo y yo es la negación de la completitud como realidad ningún hombre ha visto nunca al yo somos aquello que creemos y lo que ello implica a través de un proceso de tiempo en la concepción la creación tiene su causa en esta esclavitud a la fórmula las acciones son las expresiones de ideas vinculadas a las creencias siendo inherentes son oscuras su forma de operar es indirecta y engañan fácilmente a la introspección los frutos de la acción tienen dos rostros cielo e infierno su unidad o nada purgatorio o indiferencia en el cielo hay deseo por la mujer infierno el deseo intenso purgatorio es expectativa retrasada expectativa retrasada indiferencia no más que desilusión hasta recuperación así ciertamente son todos lo mismo el sabio buscador del placer habiéndose dado cuenta de que son distintos grados de deseo y nunca deseables brinde ambas virtud y vicio y se convierte en kiaísta cabalgando el tiburón de su deseo cruza el océano del principio dual y se ocupa del auto amor las religiones son la proyección de la incapacidad las imaginaciones del miedo el barniz de la superstición que la paradoja es verdad mientras que a menudo es la ornamentación de la imbecilidad como virtud en la idea de maximizar el placer de forma barata perdona tus pecados y excusa los no es sino la expresión ceremonial del manejo de las marionetas al miedo gobernante sí lo que has y te ha sido dispuesto en tu religiosidad es tu propio potrio de tortura por imaginario que sea las perspectivas no son agradables te has enseñado a ti mismo se ha convertido en innato y tu cuerpo es sensible algunos elogian la idea de fe creer que son dioses o cualquier otra cosa los convertiría en tales probando a través de todo lo que hacen que están llenos de su no creencia es mejor admitir la incapacidad o la insignificancia que reforzarla a través de la fe dado que lo superficial protege pero no cambia lo vital por tanto rechaza la fe acepta la insignificancia su fórmula es engaño y son engañados la negación de su propósito la fe es negación o la metáfora e idiotez y así pues siempre falta para hacer más segura su esclavitud los gobiernos fuerzan con la religión la garganta de sus esclavos y siempre tienen éxito aquellos que escapan son pocos por lo que su honor es mayor cuando la fe perece el yo habrá de heredarse por sí solo otros menos imprudentes acorecen el recuerdo de dios en una concepción suya y tan sujeta como ellos a la ley entonces esta ambición de la fe es tan deseable yo aún no he visto un hombre que no sea ya dios otros de nuevo y aquellos que tienen mucho conocimiento no pueden decirte exactamente lo que es la creencia o como creer en aquello que desafía las leyes naturales y las creencias existentes es seguro que no se trata de decir yo creo aquel arte lleva largo tiempo perdido se encuentra aún más sujetos al desconcierto y la distracción abren directamente su boca llena de argumentos sin poder e infelices a no ser que se encuentren extendiendo su propia confusión para obtener capacidad de convencer deben adoptar dogma y peculiaridad que excluyen posibilidad a través de la iluminación de su conocimiento se deterioran en sus logros no les hemos visto desmoronarse parejos a sus exposiciones ciertamente el hombre no puede creer a través de la fe o la ganancia tampoco puede explicar su conocimiento a no ser que haya nacido de una nueva ley siéndolo todo porque la necesidad de imaginar que no lo somos sed místicos otros creen en la oración no han aprendido aún todos que pedir es ser negado sea la raíz de vuestro evangelio o vosotros que vivir las vidas de otros a no ser que el deseo sea subconsciente no es satisfecho no no en esta vida así pues ciertamente el sueño es mejor que la oración quietud es el deseo oculto una forma de no pedir a través de ello la mujer obtiene mucho del hombre utiliza el rezo si has de reza como un método de agotamiento y a través de ello obtendrás tu deseo algunos hacen mucho para mostrar las similitudes entre distintas religiones ciertamente mediante ellos prueban la posibilidad de una ilusión fundamental pero de la que nunca se dan cuenta de este decreto son la farsa cuantos remordimientos tienen sufren más conflicto que los no iluminados con aquellos con los que pueden identificar su propio engaño del miedo lo llaman verdad nunca ven esa similitud y quinta esencia de las religiones su propia pobreza de imaginación y alivio de la religión es mejor mostrar la diferencia esencial de las religiones es también bueno conocer esa variedad de métodos no es su objetivo engañar y gobernar seguro pues para el logro de lo trascendental dios y la religión no han de tener lugar algunos alaban la presunta verdad pero la dotan de muchos recipientes olvidando su dependencia prueban su relación y paradoja la canción de la experiencia y la ilusión la paradoja no es la verdad mas la verdad es que cualquier cosa puede ser verdad durante un tiempo de lo que suplanta la paradoja y lo que en ella es implícito no es necesario yo haré la base de mi enseñanza determinemos que lo deliberativo la verdad no puede ser dividido el auto amor solo no puede ser negado y es auto amor cuando es paradójico bajo cualquier condición por tanto ello por sí solo es verdad completo sin accesorios otros alaban la magia ceremonial y se supone que han de sufrir mucho éxtasis nuestros psiquiátricos están abarrotados el escenario está invadido es simbolizado que nos convertimos en lo simbolizado si tuviera que con orarme rey debería ser rey más bien sería un objeto de repugnancia o lástima estos magos cuya insinceridad es su seguridad no son sino los dandys sin empleo de los bordeles la magia no es sino la capacidad natural propia para atraer sin pedir la ceremonia lo que no es afectado cuya doctrina es la negación de la suya les conozco bien a ellos y a su credo del aprendizaje que les enseña el miedo a su propia luz vampiros son como la propia hélice movimiento de atracción sus prácticas prueban su incapacidad no tiene magia para intensificar lo normal el gozo de un niño o persona sana ninguna para evocar de ellos su placer o sabiduría sus métodos dependientes de una ciénaga de la imaginación y un caos de condiciones su conocimiento obtenido con menos decencia que la hiena su comida digo que son menos libres y no obtienen la satisfacción del más mezquino de los animales condenados a sí mismos a su repugnante obesidad su vacío de poder sin siquiera la magia del encanto belleza personal son ofensivos en su mal gusto y en cómo se dedican a anunciarse la libertad de la energía no se obtiene a través de su esclavitud no se obtiene gran poder mediante la desintegración no se debe a que nuestra energía o materia mental está ya atada y dividida que no somos capaces no digamos ya mágicos algunos creen que cualquier y toda cosa es simbólica y que puede transcribirse y explicar lo oculto pero de que ellos no lo saben grandes verdades espirituales así el argumento de una metáfora confundiendo cuidadosamente lo obvio que desarrolla la virtud oculta esta corpulencia innecesaria aunque impresionante no es repugnante el elefante es enorme en exceso pero extremadamente poderoso los puercos aunque odiosos no engendran el desdén de nuestro buen gusto si un hombre no es un héroe para su sirviente mucho menos puede permanecer como un místico a los ojos del curioso la similitud educa al mimetismo decora tu significado aún discutible en cuanto a hecho después de que hayas mostrado tu honestidad la verdad aunque si es simple nunca necesita el argumento de la confusión en la oscuridad su propio simbolismo puro abraza todas las posibilidades como diseño místico declarate a favor del sentido común e incluirás la verdad que no puede mentir ningún argumento ha prevalecido aún la proporción perfecta sugiere no alteración y lo que no es útil se pudre rechazan todo el simbolismo moderno y alcanzan un límite absurdo muy pronto sin contar con el cambio y a veces la naturaleza arbitraria del simbolismo la posibilidad de que se haya conservado un disparate mediante su adopción de lo tradicional sin una ciencia como si sólo en el momento presente tuvieran la lectura su simbolismo es caótico y sin sentido sin conocer la traducción temprana tienen su éxito al proyectar su propio ser exiguo a través de esta confusión explicando los viejos símbolos los niños son más sabios esta aglomeración de antigüedad podrida coleccionada con la enfermedad de la avaricia es seguro la oportunidad para la caridad olvidando ideas inútiles aprende la mejor tradición viendo que tú posee sus funciones y lo moderno sin sesgar algunos alaban la creencia en un código de doctrina moral que natural y continuamente trasgreden y nunca obtienen su propósito dada la naturaleza adecuada tienen un justo éxito al gobernarse y son los más sanos cuerdos y satisfechos de sí mismos podrá llamarse la negación de mi doctrina obtienen una satisfacción tolerable mientras que la mía es completa dejemos de que se entretenga aquí aquel que no es fuerte para el gran trabajo en la libertad estaría perdido así que emplumad vuestras alas sin miedo por eso vosotros que sois humildes otros dicen que sólo el conocimiento es eterno se trata de la ilusión eterna del aprendizaje el decreto de aprender lo que ya sabemos directamente nos preguntamos cómo inducimos la estupidez si esta concepción que hay que no pudiéramos conocer y lograr otros pretenden la concentración esta no te liberará la mente concibiendo la ley es esclavitud llegados hasta aquí lo que querrás es desconcentración disociación de todas las ideas excepto de una no es liberación sino satisfacción imaginativa o la furia de la creación otros de nuevo que todas las cosas son emanaciones del espíritu divino como rayos del sol de aquí la necesidad de emancipación ciertamente las cosas son necesidad a través de su concepción y creencia que se nos deje entonces destruir o cambiar la concepción y variar la creencia estas y muchas otras doctrinas yo las declaro perpetuadoras del pecado y la ilusión cada una de ellas depende de una implicación embarazada que oscurece y aún así evolucionada desde la dualidad de la conciencia para su gozo aterrorizados vomitarían sangre caliente si vieran los frutos de sus acciones y placeres así creyendo en doctrinas ampliamente distintas son del principio dual parásitos necesarios unos de los otros como drogas y el bisturí del cirujano sólo anulan o en el mejor de los casos eliminan un efecto no cambian ni quitan la causa fundamental la ley o dios tú eres el entorno estancado todo es charlatanería estas religiones cuya misma existencia depende de su fracaso están tan llenas de miseria y confusión sólo poseen argumentos multiplicados tan llenas de argumentos como son malvadas tan atestadas con cosas no esenciales estando tan baldías de cualquier placer libre en esta vida o en otra no puedo defender sus doctrinas su criterio para el gozo muerte mejor sería que un hombre renunciar a todas ellas y abrazarse su propio propósito invencible no puede ir más allá y esta es su única liberación a través de ella podrá situar su placer donde quiera y encontrar satisfacción el consumidor de la religión guía en su manifestación trascendental y concebible no posee nombre mediante el que ser designado lo llamo guía y no me atrevo a reclamarlo como yo mismo el guía que puede ser expresado por ideas concebibles no es el guía eterno que quema toda creencia sino que es el arquetipo de yo la esclevitud de la mortalidad esforzándome por describir ello escribo lo que podría ser pero no es habitualmente llamado el libro de las mentiras lo heterodoxo de lo originable una vista ligera de que de algún modo comunica a través de lo fortuito que la verdad está en alguna parte el guía que puede ser expresado vagamente en palabras es el tampoco tampoco el yo sin modificar en la sensación de la omnipresencia la iluminación transcrita simbólicamente en el alfabeto sagrado del que escribiré en breve su emanación es su propia intensidad pero no necesidad ha existido y existirá siempre la cuantía virgen por su exuberancia hemos obtenido existencia quién se atrevería a decir dónde por qué y cómo es relacionado por la labor del tiempo el que duda habita su límite no relacionado con pero permitiendo todas las cosas evita la concepción y es aún así la quinta esencia de la concepción permeando placer sobre el significado anterior al cielo y la tierra en su aspecto que transciende estos pero no la inteligencia pues ser considerado como el principio sexual primordial la idea del placer en el auto amor sólo aquel que ha logrado la postura de muerte puede detener esa nueva sexualidad y su todopoderoso amor satisfecho aquel que siempre se elvira la creencia atascado por el deseo se identifica con ello y no puede más que ver y satisfechas sus ramificaciones infinitas el progenitor de sí mismo y de todas las cosas pero que a lo que se parece es a nada esta sexualidad es su temprana simplicidad abarca lo eterno el tiempo no lo ha cambiado así pues lo llamo nuevo este principio sexual ancestral y la idea del yo son uno y lo mismo esta igualdad su extorsión e infinitas posibilidades la dualidad temprana el misterio de misterios la esfinge a las puertas de toda espiritualidad todas las ideas concebibles comienzan y terminan como luz en su emoción el éxtasis que conduce induce la creación de la idea la idea es unidad por la fórmula del yo su necesaria realidad como continuidad la cuestión de todas las cosas todo este universo visible e invisible ha provenido de ello como la unidad concibió la dualidad procreó la trinidad procreó tetragamantum dualidad siendo unidad es tiempo el complejo de la concepción el reflujo eterno hacia la realidad primitiva y la libertad siendo trinidad de dualidades son los seis sentidos las cinco facetas del sexo proyectándose como entorno para su auto asimilación en denegación como una sexualidad completa siendo tetragamantum de dualidades tiene doce caras por acuerdo el complejo humano y podría llamarse los doce mandamientos del creyente imagina el eterno decimal es multiplicidad abrazando eternidad desde donde surgen los múltiples formas que constituyen la existencia vitalizada por el aliento del auto amor la vida es consciente del uno el yo siendo la fuerza opuesta es alternativamente conflicto armonía vida y muerte estos cuatro principios son uno y el mismo la concepción considerada como el yo completo o consciencia por tanto podrían ser mezclados en unidad y simbolizados una forma hecha dos que muestra tres caras y tiene cuatro direcciones la ley trascendental la ley y el testamento de lo nuevo la ley de kia es su propio árbitro más allá de lo inevitable quien puede comprender al kia sin nombre obvio pero ininteligible sin forma su diseño de la mayor excelencia su deseo es su superabundancia quien puede afirmar su misterioso propósito a través de nuestro conocimiento se vuelve más oscuro más remoto y nuestra fe se torna opacidad sin atributo no conozco su nombre cuán libre es que no necesita soberanía los reinos son sus propios saqueadores sin linaje quien se atreve a reivindicar relación sin virtud cuán satisfactorio el autoamor es su moral cuán poderoso es en su afirmación de no necesita ser no importa autoamor en perspectiva completa sirve a su propio propósito invencible del éxtasis el éxtasis supremo simulado oposición en su equilibrio no sufre daño tampoco trabaja acaso no es auto atrayente e independiente de seguro no podemos llamarlo equilibrio si tan sólo pudiéramos imitar su ley sin darse órdenes toda creación se uniría y serviría a nuestro propósito en placer y armonía kia trascendiendo la concepción es constante e inagotable no hay necesidad de iluminación para verlo si abrimos nuestras bocas para hablar de ello no hablamos de ello sino de nuestra dualidad por poderosa que sea en su temprana simplicidad kia sin concebir produce su encuentro como la completitud de la creación sin afirmación de sí mismo la energía más poderosa sin pequeñez podría parecer lo más pequeño entre las cosas su posesión muestra sin preguntar siendo su ser libre lo único que es gratuito sin distinción no tiene favoritos pero se nutre a sí mismo en el miedo toda creación le rinde homenaje pero ensalza su meral con lo que todo perece sin belleza nos dotamos del poder que concebimos de ello y actúa como maestro nunca la causa de la emancipación así siempre desde el yo creo al kia sin parecido pero tal se podría ser considerado como la verdad desde esta consulta se fabrica la esclavitud y no seremos libres a través de la inteligencia la ley de kia es su propósito siempre original indeterminado sin variación de las emanaciones a través de nuestra concepción se materializan y son aquellas de la dualidad el hombre toma esta ley de esta refracción sus ideas realidad con que equilibra su éxtasis medida por medida a través del dolor intenso la tristeza y las miserias con que equilibra su rebelión de la necesidad esclavitud la dualidad es la ley comprensión a través del sufrimiento se relaciona y opone a través de unidades de tiempo es difícil obtener el éxtasis durante cualquier lapso de tiempo y se trabaja duro para ello varios grados de miseria alternándose con ráfagas de placer y emociones menos ansiosas parecerían la condición de la consciencia y de la existencia la dualidad en una u otra forma es consciencia como existencia es la ilusión del tiempo tamaño entidad etc el límite del mundo el principio dual es la quinta esencia de toda experiencia ninguna ramificación ha ensanchado su temprana simplicidad sino que es sólo su repetición modificación o complejidad nunca su evolución completa no puede ir más allá de la experiencia del yo así que regresa y se une una y otra vez siempre un anticlimax siempre regresando su simplicidad original a través de una complicación infinita eso es su evolución ningún hombre ningún hombre habrá de entender por qué a través de sus obras conócelo como la ilusión que abarca el aprendizaje de toda existencia el más anciano que con el tiempo no crece más sabio podría ser considerado como la madre de todas las cosas así pues has de creer que toda experiencia es ilusión y la ley dualidad a medida que el espacio impregna un objeto tanto dentro como fuera de modo parecido dentro de y más allá de este cosmos siempre cambiante se encuentra este principio sin contrapartida dual siloquio en la cabeza de dios quien pensó así alguna vez algo está causando dolor y algo energiza la agonía no podría ser la causa de idea latente de éxtasis supremo y esta expectación eterna este amasar de adornos en decadencia este pensamiento permanente coincide con la vanidad que precede a la muerte o pensamiento vil del más patológico rencor como puedo devoraros y salvar mi alma alguna vez respondió rinde homenaje donde es debido el médico es el señor de las existencias esta superstición de la medicina no es la esencia de la cobardía el agente de la muerte extraño que nadie recuerde estar muerto has visto el sol alguna vez si lo has hecho entonces no has visto nada muerto a pesar de tu creencia sea distinta quién está más muerto tú o ese cadáver quién de vosotros tiene el mayor grado de conciencia juzgando sólo por la expresión quién de vosotros parece estar disfrutando más de la vida no será esta creencia en la muerte la voluntad que intenta la muerte para vuestra satisfacción pero que no puede más que dar un sueño de cadencia cambio infierno este sonambulismo constante es lo insatisfactorio no crees en fantasmas y dios porque no los ha visto que no has visto nunca los fantasmas burlones de tus creencias la confusa escena que ríe de vuestra humildad o mamón vuestras grotescas ideas de yo si tus propias facultades y tus mentiras de mayor coraje son dioses quién es el aniquilador de tus dioses sino un dios no hay prueba de que existieras antes vaya una excusa nadie ha regresado para contarnos vara mordaz abogado no eres más que lo que fuiste de algún modo cambiado eres el caso prima fácil de que está reencarnado quizá en cualquier caso los quizá son posibles puedes hacer las cosas de forma distinta como las haces nunca me cansaré de afirmarte que constantemente hacer las cosas de manera distinta qué es la fealdad que ofende es el conocimiento vago de que tendrás que cambiar tus ideas que estás germinando lo que contienes siempre estás recordando lo que olvidaste hoy podría ser el día del juicio final de creer por la fuerza aquello que no creíste ahora si hoy es ayer en todo excepto en la apariencia entonces mañana es también hoy el día de la decadencia diariamente es destruido este universo es por eso por lo que eres consciente no hay vida y muerte tales ideas deberían ser menos que cómicas no hay dualidad eres consciente de la alegre mariposa que observas y que eres consciente de que sea tú la mariposa es consciente de ser sí misma y como tal es una consciencia tan buena e igual a la tuya de ti siendo tú por tanto esa consciencia de tú que ambos sentís es el mismo tú así tú eres uno y lo mismo el misterio de misterios y la cosa más simple de entender en este mundo como podría ser consciente de que no eres pero podrías creer de otra forma así si eres a la mariposa te hieres a ti misma pero tu creencia de que no te hieres a ti misma te protege del daño durante un tiempo la creencia se cansa y tú eres herida miserablemente haz tu voluntad la creencia siempre su propia inconsistencia el deseo lo contiene todo por tanto has de creer en todo si es que algo crees creer parece excluir al sentido común no hay duda sobre ello esta consciencia de tú y yo es el torturador inoportuno pero siempre preparado aún así no tiene por qué ser así en ningún sentido no es una cuestión de miedo tienes miedo de entrar en una guarida de los tigres y te aseguro que es una cuestión de rectitud innata o aprendida cada vez que entras voluntariamente o eres arrojado dentro y si sales vivo o no aún así diariamente entras sin miedo en guaridas habitadas por criaturas más terribles que tigres y sale sin sufrir ningún daño por qué la alegoría grandes científicos están encontrando las propiedades para llevar la muerte de los microbios que descubren que respiramos y que según sus cánones deberíamos destruir deberíamos estar ya muertos ten fe los cánones de la ciencia son bastante correctos no decepcionan a la duda nuestra mayor familiaridad este impulso hacia el conocimiento nos traerá ciertamente la enfermedad y muerte que dan y también nos dan en compensación sus poderes de destrucción para la destrucción de quién las cosas serán justas en ese valor de la voluntad esta voluntad de poder cuán preservadora de la vida como lleva más lejos de la selección discriminadora cuán satisfactoria los explotadores más nobles o científicos continúa descubriendo el pozo sin fondo cuando estáis empapados de ciencia el rayo impactará sobre el asesinato nacerá una nueva esperanza nuevas criaturas para el circo la concepción de la cabeza de dios ha de evolucionar siempre su inercia para la transmutación en su propio opuesto porque lo contiene el maestro hace ser el doloroso aprendiz de su estupidez la idea de dios siempre significa el olvido de la supremacía y la santidad así que debe ser suplantada por el miedo cierto no hay ateos nadie está libre de la autobiografía no hay devoto de los placeres terrenales carente de miedo la concepción es la autoridad de su irrefutable realidad interior cuando la concepción es conmemorativa en el olvido podría ser la oportunidad de su realidad para ti cuando la oración está siempre rezando se ha transmutado en blasfemia eres lo bastante atractivo para ser escuchado tu deseo es concedido vaya voltereta de la humildad ya sea dios proyectado como maestro del terror o como el morador interior a través del amor dioses somos todo el tiempo por esto es por lo que la divinidad siempre es potencial su generación constante la demora eterna es vida esta envidia del maestro o creador la esperanza definitiva a seguir es en su forma también existencia y la confiscación de la vida no hay hecho científico siempre implica a su opuesto como hecho igual esto es el hecho entonces por qué molestarte en probar cualquier cosa como un hecho esta esperanza vana de probar finalidad es la muerte en sí misma así que por qué imponer disparatadamente el deseo habéis probado a través de las matemáticas que el sol está muchos millones de kilómetros de distancia de vosotros ahora mejoraréis su eficiencia la naturaleza ese impulso a la antítesis de vuestras verdades probará pronto a través de las matemáticas y cuando queráis que el sol no existe en absoluto o si lo deseáis probará concluyentemente que el sol está muchos millones de millones de kilómetros más lejano o más cercano de lo que pensasteis alguna vez oh extraordinario pensador estos hechos y muchos otros ya son conocidos por la mariposa los mosquitos los insectos y quizá vosotros mismos qué sentidos son los más ciertos los vuestros o los de las moscas acabaréis por adoptar su visión sus pensamientos y sabiduría que una vez poseísteis tales sois ahora pero no los habéis despertado los seréis de nuevo en tal poder maravilloso progreso los logros más meritorios con menos piedad el progreso debería ser examinado de cerca así como los que habéis ganado por la conveniencia de la ciencia un pensamiento para la perspectiva eres siempre lo que más deseas el futuro tu deseo es vivir de acuerdo con tu deseo y eso es siempre lo que ha llevado a cabo el más noble sentimiento ya eres eso lo satisfecho lo sin deseo la cosa real estás borracho de ello no hay más ilusión que la conciencia esta conciencia es siempre el sonriente monumento conmemorando si realmente disfrutaste la vida el dios de la voluntad es el mandato a obedecer su justicia todos la temen es una espada tu desierto para la obediencia voluntad es el mandato a creer tu voluntad es lo que has creído activamente queriendo la creencia para ti piensas cuando ello desea voluntad es complicación el medio de un medio llames a esta voluntad libre o no más allá de la creencia y la voluntad está el auto amor no conozco un hombre mejor es libre para creer lo que desea eres libre para no creer en nada relacionado con la creencia la verdad no es difícil de entender la verdad no tiene voluntad la voluntad no tiene verdad la verdad es voluntad nunca creída no tiene verdad podría ser es la certeza inmediata esta inolvidable esfinge nos enseña el valor de la voluntad de cualquier cosa entonces no hay riesgo para ser que el conocimiento absoluto si un poco es peligroso que pasa con la hominiscencia el poder todopoderoso no tiene accesorios la ciencia es la maldición de la duda de lo posible si aquello que existe no puedes concebir una imposibilidad nada es imposible tú eres lo imposible la duda es retraso en el tiempo pero como castiga nada es más cierto que ninguna otra cosa lo que tú no eres respondiste a esto alguna vez con sinceridad eres tu propio tirano así que olvidas constantemente lo que recuerdas resistes a los objetos sensibles y nuestra resistencia a las facultades creyendo o no estas facultades son tan numerosas como los átomos que aún no has visto y son tan interminables como el número uno cobran vida según tu voluntad adoptas unas pocas en cada momento hablas conocimiento a través de ellas entendiste tu gramática que aquellas que no posees hablan más fuerte que tus palabras no creería en la sabiduría del altísimo la creencia es siempre su propio tentador para creer de forma distinta no puedes creer en la libertad pero podría ser liberado de la creencia tampoco puedes creer la verdad pero necesitas comprometerte el camino de la vida no es a través de medios estas doctrinas mis doctrinas aunque permitan el autodenominado devoto emular mi comprensión que me ruborice el hombre de dolor hombre es el profesor he enseñado me enseñaría a mí o a ti de nuevo ni por un regalo del cielo la maestría es igual que el aprendizaje equivale al desaprendizaje constante todo poderoso es aquel que no ha aprendido y poderoso es el bebé pues tan solo tiene el poder de asimilar el más impropio y erróneo de los locos pregunta ahora cómo podemos escapar de las inevitables evoluciones de la concepción si todo es siempre concebir mi respuesta habrá de permitir todos los medios todos los hombres y condiciones escucha oh dios que eres pero que será dios cuando la mente se encuentra en absoluta perplejidad de la capacidad de intentar lo imposible se deja conocer a través de aquel estado de tampoco tampoco el más sencillo posible el ego se convierte en el observador silencioso y lo conoce todo el porqué y cómo del deseo se encuentran contenidos dentro del estado místico del tampoco tampoco y el sentido común prueba que es el estado de la estancia el más nutritivo payaso como soy aún si todas mis ideas han surgido de él y amigo mío todas las tuyas pero siempre he sido un vago un viejo pecador que preferiría ver a otros todopoderosos antes que a mí mismo la postura de muerte las ideas en conflicto del yo no pueden ser asesinadas mediante la resistencia son una realidad ninguna muerte o astucia las han superado sino que son su refuerzo de energía los muertos nacen de nuevo y otra vez descansan en el útero de la conciencia permitir la madurez es predicar decadencia mientras que a través de la no resistencia se halla la regresión a la simplicidad temprana y el paso a lo original y a la unidad sin idea desde esa idea germina la fórmula de la no resistencia no importa complácete a ti misma la concepción de yo no soy debe por necesidad seguir a la concepción de yo soy debido a su gramática como es seguro que en este mundo de dolor la noche sigue al día el reconocimiento del dolor como tal implica la idea de placer y así con todas las ideas a través de esa dualidad dejemos de recordar reírse en todo momento reconocer todas las cosas resistir nada entonces no hay conflicto incompatibilidad ni compulsión transgrediendo la concepción a través de un simbolismo lúcido hombre implica mujer los transciendo a través del hermafrodita y esto a su vez implica un eunuco el hecho de concebirlo prueba que es palpable y de nuevo implica un tampoco distinto pero el principio tampoco tampoco de aquellos dos es el estado en que la mente ha pasado más allá de la concepción no puede ser equilibrada ya que sólo se implica a sí misma el principio de ello ha alcanzado el estado no importa no necesita ser y no tiene relación con la forma a pesar de y más allá de si no hay otro por tanto por sí sólo es completo y eterno indestructible tiene el poder de destruir por tanto tan sólo él es verdad libertad y existencia a través de él llega la inmunidad todo dolor por tanto el espíritu es éxtasis denunciando a todo por los medios mostrados cobíjate allí de seguro es la morada de guía esto una vez haya sido alcanzado incluso simbólicamente es nuestra liberación incondicional de la dualidad y del tiempo créelo que esto es cierto la creencia libre de todas las ideas excepto del placer el karma a través de la ley disgusto se agota a sí mismo velozmente en este momento más allá del tiempo una nueva ley puede encarnarse si el pago del dolor todo deseo concedido habiéndose el convertido en aquel que concede a través de su ley esta nueva ley será el secreto del místico desequilibrado no importa no necesita ser no hay nada que haga nada necesario complácete a ti mismo es su credo en ese día puede haber deliberación si ancla lo que deseas creer puede ser verdad está complacido por esta invitación la verdad me es revelada por todos los sistemas de gobierno pero en sí permanece sin ser gobernada guía el éxtasis supremo esta es la gloria ciencia de complacerse a uno mismo mediante un nuevo acuerdo el arte del auto amor mediante el reconocimiento la psicología del éxtasis a través de la no resistencia el ritual y la doctrina tumbado perezosamente sobre tu espalda el cuerpo expresando la condición de bostezo suspirando mientras concibes mediante tu sonrisa esa es la idea de la postura olvidando el tiempo y con él aquellas cosas que fueron esenciales reflejando su falta de sentido el momento está más allá del tiempo y su virtud ha acontecido en pie de puntillas con los brazos rígidos unidos detrás por las manos en un apretón de manos lo más tirante posible el cuello extendido respirando profunda y espasmódicamente hasta que vengan mareo y sensación en ráfagas trayendo al agotamiento y la capacidad para lo anterior observando tu reflejo hasta que se vuelva borroso y no conozcas al observador cierra tus ojos esto habitualmente pasa de forma involuntaria y visualiza la luz que se ve siempre una equis en curiosas evoluciones debe uno mantenerse en ella nunca dejando ir hasta el esfuerzo es olvidado eso proporciona un sentimiento de inmensidad que de una pequeña forma cuyo límite no puedes alcanzar esto debería ser practicado antes de experimentar lo precedente la emoción que se siente es el conocimiento que te explica por qué la postura de muerte en su inevitable acelerada a través de ella escapamos de nuestra demora sin fin causada por el apego al ego es barrido como una hoja en un fiero vendaval en el veloz vuelo de lo indeterminable aquello que siempre está a punto de suceder se convierte en su verdad las cosas que son auto evidente ya no son oscuras ya que por su propia voluntad satisface ha de conocer esto como la negación de toda fe viviéndola el fin de la dualidad de la conciencia sobre la creencia un estado positivo de muerte todo lo demás como sueño un estado negativo es el cuerpo muerto de todo lo que creemos y despertará a un cadáver muerto el ego en sometimiento a la ley busca ser inerte en el sueño y la muerte conoce la postura de muerte y su realidad en la aniquilación de la ley la ascensión de la dualidad en ese día de lamento sin lágrimas el universo será reducido a cenizas pero él escapa al juicio y que decir de yo el hombre más desafortunado en tal libertad no hay necesidad que más podría atreverme a decir antes cometería gran cantidad de pecados que comprometerme hay muchos ejercicios preliminares tan innumerables como pecados futiles de sí mismos pero que señalan a los medios definitivos la postura de la muerte en la reducción de toda concepción pecado al tampoco tampoco hasta que el deseo es satisfacción complaciéndote a ti misma a través de esto y a través de ninguna otra cosa es la inercia de la creencia la restauración de la nueva sexualidad y el siempre original auto amor se obtienen en la libertad la vacuidad o creencia primordial no proviene de ejercicio de enfocar la mente en una negación de todas las cosas concebibles la identidad de la unidad y la dualidad el caos y la uniformidad etc. etc. sino haciéndola ahora no finalmente percibe y siente sin la necesidad de un opuesto sino a través de lo que se le parece percibe la luz sin sombra por su propio color como constante a través de la vocación de la emoción de la risa en el momento del éxtasis y la unión y a través de la práctica hasta que esa emoción resulte incansable y sutil la ley o reacción son derrotados por su inclusión si fuera él a disfrutar un centenar de placeres al mismo tiempo por grande que fuera su éxtasis él no pierde sino que es un gran aumento lo que acontece dejemos de practicarlo a diario adecuadamente hasta que llegue al centro del deseo ha imitado el gran propósito como esto todas las emociones deberían encontrar un equilibrio en el momento de la emanación hasta que se conviertan en una a través de su iluminación no hay nada que no pueda ser explicado ciertamente encuentro satisfacción en el éxtasis os he contado ahora un secreto de gran importancia fue conocido para mí en la infancia incluso esforzándose persistentemente por una vacuidad de la creencia uno es lo bastante cósmico para morar en el interior de los otros y disfrutarlos entre los hombres pocos saben que lo que realmente creen o desean que aquello que conocerán comienzan localizando su creencia hasta que vean su voluntad existiendo como dualidad son idénticos en deseo mediante su dualidad no hay control pues voluntad y creencia nunca concuerdan y cada uno dará forma al otro para sus propios fines en este punto ninguno vence ya que su gozo es una forma de disimular del dolor deje molde que los una los turbios enemigos nacidos del auto hipnotismo estancado la creencia natural es la intuición que obliga a la creencia a través de aquello que he experimentado como reaccionando y dominando sucesivamente todo ha de asociarse a través de su emoción definida estimulada por aquellos en armonía aquellos en discordancia pierden su capacidad de convencimiento e inhiben así que a través de su propio funcionamiento la creencia está limitada y determinada para ti la mayoría de nuestras acciones pueden ser rastreadas a un deseo subconsciente por la libertad en conflicto con el hábito una obediencia al fatalismo inherente que cuelga de las buenas y malas acciones ya cometidas en la existencia en el pasado contra una moral preservada cuya reacción se expresa como espontaneidad involuntariedad, autonomía, lo deliberado, etc. cuando la oportunidad surge el resto es debido a una moral tradicional conflictiva que se ha convertido en constituyente parcialmente adoptada para gobernar y elegir el momento de esta reacción en su origen una idea de lo que entonces se consideraba se consideraba convenientemente bueno y malo para maximizar el placer a través de un compromiso arbitrario de abstención y ejecución del deseo temido asimilado por el engaño de su origen divino sus principios son recompensa por obediencia castigo por transgresión ambos sosteniendo el bien para siempre este mundo y otro este código moral es una comedia dramatizada de la facultad de la concepción pero nunca es tan perfecta o simple como para permitir la posibilidad del cambio en cualquier sentido con lo que queda disasociada de la evolución etc. y este divorcio pierde cualquier utilidad y por necesidad para su propia perseveración y la compasión deseada evoluciona con tradiciones o una relación que es complicación para dar al trasgredir sus mandatos la deshonestidad nos muestra su iniquidad para nuestra justificación o simultáneamente creamos una excusa o razón para el pecado a través de una distorsión del código moral que permite alguna incongruencia reteniendo habitualmente unos pocos pecados imperdonables y una ley no escrita esta confesión negativa es un racionalismo fingido que permite excusas aleatorias un proceso de autoengaño para satisfacer y esencialmente persuadirte de tu propia rectitud ¿quién tiene entre nosotros otra excusa que el autoamor? no creamos o confesemos una moral que sea conveniente que se preste al crecimiento y siga permaneciendo simple que permite la transgresión sin excusa o castigo sería sabio y de sentido común hacerlo cualquiera que sea el estado de las cosas en tu mente la naturaleza acaba por denegar aquello que afirma a través de la asociación permanente con el mismo código moral ayudamos al deseo a trasgredir siendo negado este deseo cuando más restringes más pecas pero el deseo igualmente desea que el instinto moral se ha preservado así que el deseo es su propio conflicto y de forma lo suficientemente débil no temas el toro de la tierra durante mucho tiempo no ha tenido nada que ver con tu no limpia conciencia tus ideas estancadas de moralidad la complejidad de la creencia conocete a ti mismo la naturaleza de la creencia igual a todas las posibilidades en última instancia ciertas por identificación a través de la cultura con una idea del tiempo tal que lo que no es oportuno no es cierto y lo que no es cierto es predicción el pensamiento de una cosa implica la posibilidad de otra idea igual de contradictoria pero no disociada la creencia está para hacerle a uno más convincente la condición de la creencia es la denegación o límite impuestos en la capacidad de la vitalidad el propio hecho de creer es una concentración y educación para excluir lo implicado adoptando una hipótesis o fe que refleja sin preocupación o que engañosamente racionaliza lo rechazado verdad no es la verdad de la fórmula el centro de la creencia es amor por el yo de uno proyectando el ambiente para la satisfacción pero permitiendo que su distorsión disimble la denegación una ambición se convierte en algo más allá del autodeseo pero no puedes ir más allá del centro así que uno multiplica cree para poder tener menos consciencia de lo fundamental ahora esta negativa a creer lo que uno cree y exactamente como uno cree es la primera condición para todos aquellos que se encuentren en cualquier sentido dentro del deseo el hombre que está enamorado y por fuerza se convierte en mentiroso auto hipnotizado por la patológica ornamentación conocer los resultados sólo puedes creer realmente una cosa y aún así su involución es esencial como la verdad parece matar con lo que lo imaginario continúa por siempre la imaginación aprende que la idea es su compulsión para explicar el porqué de la creencia o de cualquier otra cosa tenemos que trascender su cisma a través de la conciencia completa sobre cómo el yo ama ese es el método según imitamos esta ley de dualidad en todos nuestros procesos de creencia no resulta ser tan simple como parece quien ha transgredido la ley de la concepción quien no tiene miedo y aún así a través de este pecado se trata de la ciencia de aquello que determina el hábito del cuerpo convenciendo de manera elegante o esperando desilusión en el momento del deseo este es el método para localizar su engaño una conciencia que por sí sola da la oportunidad de la investigación más allá consiste en algo arbitrario es el que pausa el que ordena la ley imitarlo a través de la razón no es sino cargar la condena sobre las consecuencias la razón es creencia la creencia es el miedo de la capacidad de uno la fe de que no eres siquiera todas las maravillas de la creación no digamos ya la posibilidad de ser el creador es demora la creencia merecidamente se gana el terrible odio de la vitalidad la creencia no es libertad la creencia crea su experiencia necesaria el progreso germina en regresión considera que la realidad está en algún lugar y tu creencia podría ser demasiado pequeña para evitarla oh, tú que tienes mucha fe en Dios únete a él mediante la adoración de ti mismo ah, hombre estúpido venera lo glorioso en la libertad cuando la muerte se acerca la fe en Dios y el deseo de la mujer no te salvarán cuál será su uso cuando decadencia y marchitar se instalen y el cuerpo sea un objeto de disgusto y cuál es la utilidad del conocimiento y la caridad cuando se conocen la realidad desenvaina la espada del yo las ideas del todo poderoso han de ser asesinadas constantemente y la realidad debería ser indagada quien quiera que estudie su verdadera naturaleza un poco investiga el yo con su extraordinaria conducta puede obligar a cualquier cosa sin ofender tal y como la tendencia del más lujurioso cesa ante la publicidad y la muerte también cesan las morales y la fe ante el perfecto éxtasis un vislumbre de la verdad nace de la pureza del amor cuando el deseo no tiene miedo cuando no desea posesión cuando el pensamiento es satisfecho por la visión el fuego que es todo placer es liberado ante su voluntad él es atracción la más fuerte atracción de la mujer cuando el principio de creencia carece de fe igualmente estéril de poseer ideas de Dios es indestructible sólo cuando no hay miedo de ningún tipo aquello que hay es la comprensión de la identidad con la realidad libertad para ellos no hay peligro en la negligencia no habiendo allí discriminación para aquel que es consciente de la más mínima diferenciación hay miedo mientras haya una percepción de autorreproche o conciencia hay dolor germinado no hay libertad aquel que cree cualquier cosa que percibe o imagina cae en el pecado creyendo sin sentir perturbación olvidando ideas de lo extremo y lo interno lo considera como si fuera yo y es la conciencia de no resistencia no tiene horizonte él es libre al ver los ojos iluminados por estrellas y bocas como capullos de rosa pechos y lomo de mujeres bellas te apegas con amor pero si tienes miedo consideras constantemente que son meramente la carne y huesos carbonizados de ti mismo tras la tortura el espacio entre lo eterno y yo no es una doctrina moral descreyendo todo lo que uno cree y diligentemente no creyendo sin ansiedad a través del proceso tampoco tampoco el principio se vuelve lo bastante simple y cósmico como para incluir lo que siempre estás deseando y eres libre para creer lo que era imposible el deseo es tan poderoso que no pide permiso y no sufre consecuencias sino el éxtasis de su posesión contra él nada puede prevalecer arde como celuloide arrojado al horno la vieja insensatez de prometer cosas en nombre de un otro imaginado al alcance de la mano está la libertad del cielo el camino la verdad y la luz y nadie se atreve a decir esto de sí mismo excepto a través de mí en verdad sólo yo soy yo mi voluntad no condicionada es mágica aquellos que han vivido mucho en su naturaleza estarán familiarizados en algún grado con tal sensación por pobre que sea prefacio al auto amor seamos honestos vos sois aquello supremo en libertad lo más deseable más allá del deseo intocado por los seis aturdidores la sexualidad trabaja para que la muerte pueda cosechar a través del deseo los antojos escurridizos de los sentidos son peligrosos debido a la rectitud a través de la que has aprendido a obedecerlos y controlarlos el fuego del infierno quema porque concebiste y dejará de doler cuando identifiques el ego con todas las posibilidades de sus cualidades creyendo como en el progreso tampoco 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 eres fuego y aún así estás chamuscado porque ha sido tu voluntad la creencia si fuera de otra manera o no no hay diferencia el ciclo de la creencia continúa y siempre obliga así que un día debes creer de forma distinta y el fuego ya no te dañará estás salvado hay otra forma de herirte en ese estado que no es no hay conciencia en ningún sentido de que vos sois eso kia que es espléndido más allá del rango de la definición no hay tentación de libertad ello no fue la causa de la evolución por tanto ello está más allá del tiempo de la conciencia o la inconsciencia todo o nada etcétera esto lo conozco a través del tampoco tampoco que se encuentra automáticamente más allá de toda concepción siempre libre en todos los sentidos quizá ello no fuera oscuro mediado por ideas continuas siempre obtenidas en el último momento y se sintiera vagamente a través de la mano de la inocencia pero quien entiende tales significados sencillos ello nunca es percibido siendo el éxtasis imperceptible del tampoco tampoco siempre presente pero oculto mediante el agotamiento a través del ciclo de la unidad la certeza de la conciencia siempre la incertidumbre de lo percibido o experimentado en cualquier estado en que se encuentre la duda constante deletreando el miedo el dolor la decadencia y similares las causas de la evolución la eterna la eterna incomplenitud oh deseo escucha en su virulencia el deseo espiritual es tan fatal como el sensual la aspiración a lo supremo es una red de deseos mortales debido a la cobardía interna es por tanto una sabiduría insatisfecha esperando la explotación esperando sufrir sus evoluciones no hay sabiduría final no hay deseo final como puedo acabar ha acabado algo hoy estas cosas son la inexistencia de fin una persona desea cosas de este mundo pero dónde está la diferencia de desear el éxtasis supremo cuál es más egoísta cuál está más cerca de ti cuál comprase más al creador estás seguro de la voluntad del creador y estás seguro de tu propio deseo eres tú el creador o sencillamente tú mismo tal como tiernamente imaginas tus contenidos todos estos deseos y bien poderosos se encarnarás algún día si las fotografiarás estas cosas ya existen muy pronto tendrás fotografías espirituales que no sean falsificaciones pero no a través de la cámara que utilizas actualmente el pionero es siempre el viejo loco una idea improvisada algunos espíritus ya han sido fotografiados los microbios ase estado alguna vez libre de cosas queridas o deseadas la creencia es el deseo eterno el deseo es su propia crueldad los grilletes sobre la mano que trabaja en algún mundo desconocido nada está muerto siempre y ningún pensamiento muere el maestro se convierte en esclavo la posición es alterada habéis creído esto durante mucho tiempo está en la carne de vuestras generaciones junto al menos con pasivo de los jueces el desdén de todas vuestras reformas o la inversión de vuestros valores esta maldición y blasfemia constante no se encuentra el alivio más en el conocimiento del naciente e implacable supervisor no están nuestros cuerpos todos manchados con su sangre no ha sido nunca el mundo sangriento no son nuestros placeres sino descansar para beber la sangre de la matanza o decididos mentirosos no conocéis aún la mentira podría ser verdad el ego es deseo así que todo es en última instancia deseado e indeseable el deseo es siempre un pronóstico preliminar de la terrible insatisfacción que oculta su vanagloria que siempre está presente el milenio llegará y será rápidamente los hombres serán más grandes que cualquier dios que hayan concebido habrá más la insatisfacción siempre eres lo que fuiste pero podría serlo de una forma distinta una persona o una nación no importa lo validosa contenida que sea cae inmediatamente en un deseo inevitable y desconocido siendo consumida poco a poco a través de estas condiciones de cualquier condición la mente se hace firme en el deseo a través del deseo como devoción pero cuando se lleva a cabo es entonces eternamente deseable o siquiera por un periodo de un millón de años en el cielo tendrán vuestros pies grilletes así pues borra la concepción de que el deseo es puro o impuro o que tiene conclusión bórralo a través del tampoco o tampoco incluso si el deseo consiste en el agotamiento del deseo a través del tampoco o tampoco o para la realización en una esposa es deseo es su evolución sin fin por tanto elimina cualquier forma del deseo a través del tampoco o tampoco elimina la ilusión de que hay espíritu y no espíritu esta idea nunca ha dado resultados beneficiosos elimina todas las concepciones a través del mismo método mientras permanezca la noción de que hay una esclavitud obligatoria en este mundo o siquiera en sueños hay tal esclavitud elimina la concepción de la libertad y la esclavitud en cualquier mundo o estado a través de la meditación en la libertad dentro de la libertad mediante el tampoco, tampoco pues esto sabemos que el vampirismo está bien probado incluso a través de la fuente presunción de que cuando se han chupado sangre ha sido realizado por murciélagos vampiros sin contar con la posibilidad de que haya sido una agencia divina o humana por tanto, quiaiza tu deseo mediante el tampoco o tampoco la fórmula de mayor excelencia que se haya lejana más allá de la satisfacción el vacío que todo lo abraza y reduce todo al sentido común y sobre el que el universo descansa por tanto, a través del tampoco tampoco no creas nada de lo que hay en este libro y disipa la concepción del tampoco tampoco a través del tampoco tampoco y cree que no es necesario o que es la conclusión de satisfacerte a ti mismo porque ello no necesita ser, no importa uno cree en esto todo el tiempo como la verdad de la voluntad y no la cosa crecida ya que los medios para un fin significan evolución hacia medios sin fin en su más extraordinaria simplicidad no hay principio ni fin de la sabiduría o de ninguna otra cosa así que como puedes estar relacionada con la concepción y la inteligencia auto amor como doctrina moral y virtud el criterio de la acción es libertad de movimiento ser oportuno al expresar estado de gozo el valor de una doctrina moral se encuentra en su libertad para la transgresión la simplicidad es lo que considero más preciado no son las cosas más simples en el mundo las más perfectas puras inocentes y sus propiedades las más maravillosas por lo tanto es la fuente de la sabiduría la sabiduría es exactamente felicidad enamorado necesariamente situándome en estado de gozo sin excusas no es esto perfección las acciones podrían parecer inconmesurables e incomprensibles si exhibieran conformidad con el gran propósito hay pocos que puedan lograr esto quien carece de vergüenza el éxtasis en la satisfacción es el gran propósito libertad de la necesidad de la ley realización a través del mismo deseo es el objetivo definitivo la ley depende de dos dos es abundancia millones la ley es complicada el segundo no perturbó el primero no determinó ni fue forzado ni ofrecido el azar en el deporte no es profecía gracias a él hemos ganado habilidad suficiente como para determinar prepárate para lo eterno regresa la simplicidad y eres libre que hombre puede dar sin impulso solo aquel que tiene una sexualidad completa la mayor bondad es la autonutrición que vamos a incluir en el yo la calidad perfecta adquiere y por tanto beneficia todas las cosas no dando que hombre puede tener fe sin miedo solo aquel que no tiene un deber que cumplir cuando la fe perece el deber hacia las doctrinas morales perece nos hallamos sin pecado y perduramos para siempre en un amor que lo devora todo que hombre puede conocer con certeza solo aquel que ha logrado la necesidad de aprender cuando los maestros caen cual es la utilidad en aprender de ellos los sabios no son beligerantes ni tienen dogma que exponer más bien son silenciosos como un recién nacido alimentándose que maestro puede mostrar la fuente de la sabiduría es porque conozco sin aprender conozco la fuente y puedo comunicar lecciones sin enseñar el conocimiento no es sino el excremento de la experiencia la experiencia su propia repetición el verdadero maestro no implanta conocimiento sino que se muestra a sí mismo su propia superabundancia manteniendo su visión clara le dirige o le lleva como un niño ante lo esencial habiéndole mostrado la fuente de la sabiduría se retira antes de que la gratitud o el sentimiento se asienten dejándole fertilizar como desee no es este el camino al cielo aquel que se confía a su fondo natural de genio no tiene conocimiento de su extensión y lleva a cabo las cosas con facilidad pero directamente duda la ignorancia le obsesiona la duda fertiliza en la tierra virgen ya no se encuentra sin miedo sino que es un cobarde ante las dificultades su propio aprendizaje es miedo la diferencia entre el genio y la ignorancia es de grado dentro del miedo el principio de la sabiduría es miedo en la emancipación de la recepción del conocimiento al aprender los niños dudan y aborrecen aprender incluso el afecto al coraje resulta en inteligencia la diferencia entre el bien y el mal es una cuestión de profundidad que está más cerca de ti el auto amor y su inmortalidad o el amor y la moral inconsciente del desierto el compadre del cielo y la felicidad constante la sabiduría es la capacidad de orientación desde la auto glorificación desde la auto exaltación nos alzamos superiores a la incapacidad del miedo que causa desasosiego el ridiculizador de la destrucción de la humanidad en el arrepentimiento este auto amor que no da pero que se haya alegre de recibir es la oportunidad genuina para la liberación frente a la codicia frente al regocijo militante del cielo aquel que subordina sus instintos animales a la razón pierde con rapidez el control no están los animales que vemos en los circos entrenados mediante la tortura y no asesinan a su maestro los animales criados en el amor el sabio abraza y alimenta a todas las cosas pero no actúa como maestro sólo cuando las pasiones están gobernadas por un entorno extremo son peligrosas el control llega dejando que las cosas resuelvan su propia salvación así interferimos directamente nos identificamos con y somos el sujeto de su deseo cuando el ego ve el auto amor hay paz se convierte en el vidente si directamente deseamos lo hemos perdido todo somos lo que deseamos por lo tanto nunca obtendremos desea nada y no habrá nada que no pueda realizar el deseo es para la completitud la emoción inherente de que es todo felicidad todo sabiduría en constante armonía pero directamente creemos somos mentirosos y nos hacemos tal que nos identificamos con el dolor aunque el dolor y el placer sean una sola cosa por tanto cree en nada y habrás regresado a una simplicidad que siquiera la infancia ha obtenido aún el tonto pregunta cómo ya que hemos de creer en el placer y el dolor ahora bien si pudiéramos sufrir los al mismo tiempo dolor y placer y adherirnos con fuerza al principio que asciende y que permite la vibración del ego por encima de ellos no habríamos alcanzado el éxtasis ahora la creencia es el ego que aún lo separa del cielo como tu cuerpo te separa del otro por tanto reteniendo la creencia en la no necesidad al concebir el ego es libre la emoción de la carcajada es agotamiento el sufrimiento temprano por tanto convirtiendo esa emoción en un estado mental en el momento de la unidad una el dolor y el placer lo sufre simultáneamente y a través de la no necesidad de su creencia su concepción trasciende este mundo y alcanza el absoluto éxtasis no hay lugar donde el dolor o la muerte puedan entrar la idea de dios es el pecado primordial todas las religiones son malvadas el autoamor es su propia ley que puede ser rota con impunidad siendo la única energía que no es servil sirviendo a su siempre dispuesto propósito de seguro es todo lo que queda en nosotros que no tiene pecado y es libre ciertamente es la única cosa de la que podemos atrevernos a ser conscientes aquel que verdaderamente se autosatisface carece de virtud y podrá satisfacer a todos los hombres odio, celos, asesinato, etc. son condiciones del amor tal como la virtud, la avaricia, el egoísmo, el suicidio, etc. son condiciones de no satisfacerse a uno mismo no hay pecado más asqueroso que el amor pues es la mismísima esencia de la doctrina y la madre de todos los pecados ya que es quien tiene mayor número de devotos solo el autoamor es puro y carece de feligreses aquel que se ama por completo induce solo autoamor en esto es inexorable pero no ofende como otros hombres es semejante al gran propósito sus acciones son explicadas por él su mal visto como bien sin saberlo todos satisfechos con su voluntad no se unen al cielo y la tierra diariamente en espontáneo homenaje a esta voluntad del autoamor ningún hombre puede mostrar mayor autoamor que renunciando a todo lo que cree porque valoro este autoamor por encima de todo lo demás no se debe a que pueda ser libre de creer en el mal pero tal que no piense que algo puede hacerme daño todo es autoamor la gente del mundo si tan solo supieran son sus devotos mi nueva ley es la gran pista para la vida si el mundo pudiera entender esto descartada la fábrica podrida seguirían diligentemente el camino a sus corazones no habría más deseo orientado hacia la unidad intenta imaginar lo que eso implica que la idea de dios perezca y con ella la de la mujer no me han hecho ambas parecer un payaso que no haya error la pureza y la inocencia son simplicidad la felicidad es sabiduría lo que es simple no tiene dualidad la doctrina del autoamor eterno ahora el autoamor es explicado es la conclusión de la creencia el yo es el tampoco tampoco nada omitido indisoluble más allá del prejuicio positivo la disociación de la concepción a través de su propio amor invencible es la única verdadera segura y libre el deseo la voluntad y la creencia dejando de existir como separados la atracción la repulsión y el control autocontenido se convierten en la unidad original inerte en el placer no hay dualidad no hay deseo de unidad en ese momento ello el principio actual descansa en su estado aún sin modificar la creencia ya no se encuentra sometida a la concepción dando forma al yo como tal a través del amor en otros momentos ello crea un centro se convierte en su entorno identificado con sus ramificaciones concepción creada sometimiento a la ley y al deseo insaciable de unidad en cuanto que la dualidad es unidad servidumbre a la ley es el odio al cielo solo el auto amor es la eterna satisfacción del todo a través de la meditación en este yo radiante que es gozo místico en el momento del éxtasis es puntual a su imaginación en ese día que felicidad a la suya un lujurioso inocente más allá del pecado sin dolor equilibrado por una emoción una fracción de su éxtasis es todo lo que es consciente como externo su vacuidad causa doble refracción él lo auto radiante proporciona luz en el ego más allá de la ley y el invitado en el festín de los supersensualistas tiene poder sobre la vida y la muerte excepto por esto no está más allá del auto reproche ciertamente ha dejado sueltos todos los problemas del mundo el asesinato causado por el rayo el auto amor previniendo que la mente se concentre es identidad sin forma no es ningún pensamiento como tal la ley y las influencias externas contenidas en él no lo afectan cuando esta rendición de toda creencia refleja solo su significado entonces hay pureza de la visión inocencia del tacto y por tanto auto amor ciertamente ciertamente los hombres nacen sufren y mueren a través de su creencia la eyaculación es muerte el auto amor es preservación y vida el hombre que invoque placer en su elección sustrae del deseo su deseo es deseo parcial se convierte en sub doble conflicto nunca está llena su energía no teniendo verdadero enfoque se engañado acerca de su fuerza y obtiene una pura medida de placer de su cuerpo cuán grande es el peso de esta afirmación en el éxito el placer se convierte en la ilusión mediante desesperada necesidad sus métodos se encuentra atado a su causa y efecto y se convierte en un holocausto en la pira del sentimiento este auto amor es la única energía completa cualquier otra cosa el envoltorio de la insatisfacción la hipótesis de los deseos que oscurece el hombre en la miseria de sus ilusiones y deseos insatisfechos vuela hacia distintas religiones y doctrinas busca ser engañado de nuevo una hipnosis un paliativo del que sufre nuevas miserias en su agotamiento los términos de la cura son nuevas ilusiones mayor enredo un entorno más estancado habiendo estudiado todos los caminos y métodos para el placer y ponderando los bien una y otra vez este auto amor es lo que he encontrado como la única forma libre verdadera y llena nada más sano puro y completo no hay engaño cuando toda esta experiencia es conocida todo de una belleza sublime y extremadamente amable donde está la necesidad de otros métodos como bebida para el borracho todo lo demás debería ser sacrificado por ello este auto amor es ahora declarado por mí el método para evolucionar millones de ideas para el placer sin amor o los sinónimos de ese amor auto reproche enfermedad envejecimiento y muerte el simposio del yo y el amor oh hombre sabio complácete a ti mismo el ritual y doctrina completos de la magia éxtasis en auto amor la obsesión mis más queridos ahora explicaré la única fórmula cierta y segura la destructora de la oscuridad del mundo el más secreto entre los secretos sea secreto para aquel que logre dejémoslo cubrir cualquier periodo del tiempo dependiendo de su concepción no hay requisito ni ritual ni ceremonia su misma existencia simboliza todo lo que es necesario para la perfección en total empatía no hay necesidad de repetición ni enclencle imitación estás vivo la magia la reducción de las propiedades y la simplicidad haciéndolas transmutables para utilizarlas de nuevo en la puesta en escena sin capitalización dando fruto muchas veces ha de saber que la deliberación la conciencia excesiva y la concentración son su resistencia y adulación la adquisición definitiva de la idiocia ya sea para su propio placer o poder la satisfacción del deseo es su propósito quien realiza la magia lo terminaría a través de esto dejemos de esperar a un deseo análogo en indecida entonces él sacrifica ese deseo o su satisfacción al deseo inicial mediante esto se convierte en orgánico un cuanto él no ha logrado libertad de la ley dejemos de por tanto que espere en una creencia sea sustraída ese periodo en el que la desilusión ha ocurrido el deseo ciertamente la insatisfacción es su oportunidad esta entidad libre de creencia y su deseo son unidos a su propósito por el uso de sigiles o letras sagradas proyectando la conciencia en un lugar sin que la sensación sea múltiple se torna intensificada mediante la abstención del deseo excepto en el objeto esto es logrado en el momento psicológico esto se determina a sí mismo mediante no resistencia pensamiento y acción involuntarios la preocupación y aprehensión de la no satisfacción siendo transitorios no encuentran una morada permanente lo desea todo la ansiedad derrota el propósito retiene y expone el deseo el deseo consciente no es atractivo la mente en silencio y enfocada sin ser distraída por imágenes externas no distorsiona las impresiones sensoriales no hay alucinación terminaría en satisfacción imaginativa sino que magnifica el deseo existente y lo une al objeto en secreto proyectando la sombra no siendo el ego totalmente inconsciente dejémosle solo retener y visualizar la forma de Siquil este es su cáliz el método de la vacuidad y la encarnación mediante la deliberación de una emoción análoga en ese momento el sustituye a la ley reacción milagroso es el equilibrio desconocido pero imitado en este mundo toda otra consciencia con seguridad anulada el vehículo lo bastante fuerte para el éxtasis está más allá de todo daño que se le pueda causar ahora dejémosle imaginar que una unión tiene lugar en sí mismo la unión mística del ego y el absoluto el néctar emitido dejémosle beber lentamente una y otra vez tras esta asombrosa experiencia su pasión es incomparable no hay nada en el mundo que él vaya a desear a no ser que sea su voluntad por esto es por lo que la gente no me entiende el éxtasis en su emoción contiene todo género y tipo conócelo como el néctar de la vida el silubub del sol y la luna ciertamente él roba el fuego del cielo el mayor acto de valentía en el mundo la deliberación egotizada excepto en la refracción del éxtasis es exponerse y es muerte convirtiéndose en una obsesión que preside habiéndose dado el control a una experiencia anterior y es conciencia excesiva de aquello a su través encontrando la libertad de la ley en que nació por tanto generando doble personalidad demencia a través de este método no hay deseo más allá de la satisfacción ni logro demasiado maravilloso dependiendo de la cantidad de creencia liberada hombres de pequeños placeres e iniciativa ignorantes de vuestro propósito quisquillosos avariciosos pecadores que no podéis vivir sin mujeres ni disfrutar sin dolor pavorosos inconstantes enfermizos y atrofiados dependientes crueles engañados y mentirosos los peores de los hombres al de saber o señor o amado yo que te ha hablado de la más secreta taberna a la que la pasión va cuando la juventud se ha ido porque cualquier hombre podría beber del néctar del éxtasis gratuito y beneficioso para todos la más placentera nutrición que a nadie daña nota sobre la diferencia entre la obsesión mágica genio y la demencia la obsesión mágica es ese estado en que la mente se encuentra iluminada por la actividad subconsciente evocada voluntariamente mediante una fórmula en el tiempo elegido etc. para inspiración es la condición del genio otra obsesión consiste en los ciegos dirigiendo a los ciegos causada por el quietismo conocida como medimumismo una apertura del ego a lo que es denominado cualquier influencia externa elementales o energía sin cuerpo físico una consecuencia transmutada que es una resistencia a la verdadera actividad subconsciente siendo ello una demencia voluntaria una somnambulación del ego con ninguna forma sin control para guiarlo por tanto sus emanaciones son bien estúpidas en su gestión bien recuerdos de infancia la obsesión conocida como o relacionada con la demencia es una experiencia que se encuentra disociada de la personalidad ego a través de alguna forma de rechazo es sub cristalina y no puede adjuntarse permanentemente a la subconsciencia no habiéndose agotado ni completado a sí misma mediante la realización dependiendo del grado de intensidad y resistencia mostrados en un momento u otro el ego el ego tiene o no el conocimiento de la obsesión su expresión siempre es autónoma divorciada del control personal del poder de dirección y la coordinación temporal la concentración determina la disociación buscando completitud a través de la identificación el entusiasmo por un objeto sacrifica todo lo demás u olvida deliberadamente su separación del ego que se adquiera un volumen igual o mayor que el resto de la consciencia provoca su división o doble personalidad tiene su causa en su propia intensidad o en un shock de resistencia determinado por alguna incompatibilidad del deseo o de lo deseado la concentración es deseo insatisfecho un conflicto que nunca puede ser satisfecho debido a sus medios cuando el ego careciendo de o desconociendo la fórmula de encontrar satisfacción busca su rechazo represión satisfacción imaginaria o transmutación para escapar de su preocupación nada de esto es la aniquilación del deseo o de la obsesión sino su separación o su ocultación del resto del ego su prematura existencia subconsciente se mantiene ahí solo cuando hay algún tipo de resistencia activa cuando la resistencia es latente se da el control a la obsesión que está presidiendo permitiendo su encarnación en la ciénaga que inunda el ego que ha de vivir y llevar a cabo su experiencia emocional la enfermedad y la locura toda enfermedad es locura es provocada cuando la energía sin cuerpo físico no tiene función vital esta energía es lo que se utilizada para dar vida a los sigiles sigiles la psicología de la creencia si la creencia suprema permanece desconocida creer no da frutos si la verdad aún no ha sido averiguada el estudio del conocimiento es improductivo incluso si ellos fueran conocidos su estudio es inútil no somos el objeto mediante la percepción sino convirtiéndonos en ella cerrar las pasarelas de los sentidos nos sirve de ayuda ciertamente haré del sentido común la fundación de mi enseñanza de otro modo como puedo comunicar mi significado al sordo mi visión al ciego mi emoción a los muertos en un laberinto de metáfora y palabras la intuición se pierde por tanto sin contar con su esfuerzo ha de ser aprendida la verdad sobre uno mismo obtenida de aquel que es el único que conoce la verdad tú de qué utilidad es la sabiduría de la virginidad para quien ha sido violado por la seductora ignorancia de qué utilidad ciencias o cualquier conocimiento excepto la medicina no aparecen ante la palabra tesoros ocultos ni cavando con tus manos en la carretera incluso con los instrumentos adecuados y el conocimiento acertado del lugar etcétera podría no ser más que la adquisición de lo que ya poseíste hace mucho tiempo hay una gran duda sobre si está escondido excepto por los extraños de tu experiencia y las atmósferas de tu creencia la cuestión pertinente ahora propuesta por ustedes debería ser preguntada por aquellos deseosos en alguna medida del genio mi respuesta como el poderoso germen se encuentra de acuerdo con el universo simple y lleno de profunda importancia y durante un tiempo extremadamente reprensible según vuestras ideas de lo bueno y la belleza escucha atentamente o aspirante todo deseo de información acuda a mi respuesta pues viviendo el significado será realmente liberado de la esclavitud de su constitutiva ignorancia has de vivirla tú no puedo vivirla por vosotros la causa principal del genio es la realización o yo a través de una emoción que permite asimilar como si fueras un rayo lo percibido esta emoción es inmoral en cuanto que permite la libre asociación de conocimiento sin contar con los accesorios de la creencia su condición es por tanto ignorancia de yo soy y yo no soy usando como creencia la confusión perdida entre pensamientos su estado más excelente es el tampoco tampoco el yo libre o atmosférico recuerdas en tu juventud el pensamiento de que este mundo es un curioso lugar inserto en la emoción cuando sentías ese por qué como respuesta así la vida es un desarrollo razonable cuál fue la causa de esto y de que tu mente lo descartará sumarísimamente de nuevo el sentir que el objeto más vulgar es magníficamente extraño y la vaga emoción de la correlación entre lo compatible y lo incompatible a menudo las argumentaciones exhaustivas pero siempre lo excusan la curiosidad y el shock en una asociación más íntima con las maravillas de la creación qué es lo que te impide seguir la investigación hacia qué es exactamente la sorpresa etcétera cuál es la causa de que creas más en dios que en una pelea de perros y aún así tienes más temor a los perros que a dios cuál es la diferencia entre tú ahogado con una piedad inquietante y la inocencia de un bebé quizá aquí se encuentra la causa de la ignorancia la creencia es la caída de lo absoluto que vas a creer la verdad busca su propia negación distintos aspectos son no son la verdad ni son necesarios para la verdad de sus emanaciones cuáles vas a estrangular cuando nazca eres ilegítimo has de creer en lo correcto y lo equivocado qué castigo determinarás puedes escapar al guía debes quién puede escapar al aburrimiento sin cambio quién permanece soltero y satisfecho qué hombre entre vosotros ser lo bastante grande y libre como para abarcar su yo tu creencia ofusca tu linaje ambición es pequeñez el entorno al que estás acostumbrado recuerda el tiempo es una imaginación sin estudiar de lo experimentado lo que podría llamarse la experiencia temprana fue su conclusión así del aprendizaje no hay final lo que aprendes mañana está determinado por lo que has hecho por la lección cumplida que ayer fue no aprender nunca hoy lo que puedes hacer mañana es llamado perdida sin embargo lo que es es robar al tiempo es plenitud y es rejuvenecer repite este retraso una y otra vez hasta que llegues a la espontaneidad asar en la seguridad la persecución del aprender creer es el grotesco incubador de la estupidez si pudieras creer verdaderamente deberíamos darnos cuenta de su virtud no somos libres para creer por mucho que lo deseemos teniendo primero ideas conflictivas por agotar los sigiles son el arte de creer mi invección para convertir en orgánica la creencia y por tanto en verdadera creencia cuando a través del deseo de creer que es necesariamente incompatible con una creencia existente y no se puede llevar a cabo a través de la inhibición de la creencia orgánica llega la negación del deseo la fe no mueve montañas no hasta que esa fe sea eliminado a sí misma suponiendo que desear a grandeza sin contar que ya la posea tener fe y creer que lo soy no me hace grande siquiera aunque mantuviese esta ficción hasta el final siendo una ceremonia de insinceridad la afirmación de mi incapacidad soy incapaz porque esa es la verdadera creencia y es orgánica creer de forma distinta no es más que afectación por tanto la imaginación o fe sobre mi grandeza es una creencia superficial la reacción y negativa a admitir lo real es provocada por la problemática efervescencia de la incapacidad orgánica negación o fe no lo cambian ni aniquilan sino que con su esfuerzo y preservación por tanto la creencia para ser verdadera de ser orgánica y subconsciente el deseo de grandeza sólo puede volverse orgánico en un momento de vacuidad dándole una forma de ser orgánica y subconsciente cuando se es consciente de sigil en cualquier momento no mágico debería ser reprimido en una lucha deliberada para olvidarlo con esto se activa y domina sobre el período inconsciente su forma florece permitiéndole atrasarse al subconsciente y convertirse en orgánico cumplido esto es su realidad y realización la persona se convierte en su concepto de grandeza así que la creencia se convierte en verdadera y vital cuando se lucha contra ella en la consciencia y se le da la forma no a través del esfuerzo de la fe la creencia se agota a sí misma a través de la confesión y la no resistencia esto es la consciencia creer cree no creer y en cierto grado obtendrá su existencia oportunamente dependiendo de tu moral ofrece a los pobres si los ambiciosos supieran que es tan difícil volverse incapaz como lo es volverse grande son mutuos como logro e igualmente satisfactorios el subconsciente todos los genios tienen subconsciencia activa y cuando menos se dan cuenta del hecho mayores son sus logros la subconsciencia es explotada por el deseo que lo alcanza así la consciencia no debería contener el gran deseo una vez el ego ha deseado y debería llenarse con una ambición afectada por algo distinto no al revés pues al acecho en algún lugar se encuentra el castigo inevitable de la cobardía no es de seguro un deshonroso engaño el genio como el heroísmo es cuestión de valentía hasta olvidar el miedo de alguna forma la incapacidad por tanto su expresión es siempre espontánea cuán simple es adquirir genio conoce los medios quien se arriesgará el aprendizaje de cómo es el eterno por qué pero sin ser satisfecha su respuesta el genio es tal porque no sabe cómo o por qué el almacén de los recuerdos con una puerta siempre abierta has de saber que el subconsciente es la personificación de toda la experiencia y la sabiduría las anteriores encarnaciones como hombre animal pájaro vegetal como todo lo que existe ha existido y existirá cada ser es un estrato en el orden de la evolución naturalmente entonces cuanto más bajamos en estos estratos más temprana serán las formas de la vida a las que lleguemos la última es la todopoderosa simplicidad y si tenemos éxito en despertarlas podremos ganar sus propiedades y nuestros logros se corresponderán con ello siendo experiencias sucedidas hace mucho han de ser evocadas a través de sugestiones extremadamente vagas que sólo pueden operar cuando la mente se encuentra inusualmente callada o sencilla la posesión de su sabiduría no implica la necesidad de sus cuerpos el cuerpo se modifica en relación a los métodos viajamos más rápido que el leopardo cazador pero no tenemos su cuerpo y son estos métodos lo que varía según el objetivo si observamos la naturaleza las formas tempranas de vida son maravillosas en sus propiedades adaptabilidad etcétera su fuerza enorme y algunos son indestructibles no importa cuál sea el deseo siempre es su logro un microbio tiene el poder de destruir el mundo y ciertamente lo haría si le interesáramos si desmembrar a sus extremidades la parte mutilada crecería de nuevo etcétera así que evocando y sintiendo obsesionados o iluminados por esas existencias obtenemos sus propiedades mágicas o el conocimiento de su logro esto es lo que ya sucede todo sucede en todo momento aunque tremendamente despacio esforzándonos por el conocimiento los repelemos la mente funciona mejor con una dieta simple la clave para la profecía las leyes de la evolución son inversamente proporcionales a las funciones que gobiernan el progreso del logro es decir cuanto más maravilloso son nuestros logros más abajo en la escala de la vida que los gobierna nuestro conocimiento del vuelo está determinado a través de ese deseo como causa de la actividad del pájaro etcétera karmas nuestro deseo alcanza directamente el estrato perteneciendo a esas existencias que pueden volar sin alas si volásemos sin máquinas esta actividad subconsciente es la capacidad el conocimiento todo lo demás que adquirimos es de un valor negativo es estiércol la virtud de aprender y adquirir conocimiento por los métodos ordinarios se encuentra en su preocupación y decepción de tal grado que causa agotamiento mediante ello el deseo puede alcanzar accidentalmente la verdadera morada del conocimiento o sea la subconciencia la inspiración sucede siempre en un momento de vacío y la mayor parte de los grandes descubrimientos occidentales obtenidos habitualmente mediante el agotamiento de la mente mi fórmula y sigiles para la actividad subconsciente son los métodos de la inspiración capacidad o genio y los métodos para acelerar la evolución una economía de energía y métodos de aprendizaje a través del gozo un murciélago primero desarrolló alas de tipo adecuado lo suficientemente orgánico su deseo alcanzando la subconsciencia si su deseo para volar hubiera sido consciente habría tenido que esperar hasta poder haberlo hecho mediante los mismos medios que los nuestros es decir las máquinas todo genio tiene una hipótesis habitualmente natural en forma de hobby que le sirve para dominar y ocupar la mente consciente para prevenir su interferencia con la expresión espontánea las hipótesis matemáticas de gran leonardo le sirvieron para engañarse como los sigiles nuestras vidas se encuentran llenas de simbolismo de los karmas predominantes por los que estamos gobernados son ejemplos de esto todo adorno vestido inútil etcétera satisfacen a la gente porque sienten la identificación y siendo también los métodos para localizarlos estos karmas el simbolismo de la coronación de un rey es que pareciéndose el hombre a dios en la tierra ha alcanzado el más bajo estrato de su subconsciencia los organismos moleculares si así lo quieres que predominan como gobernantes en sus funciones por supuesto aquellos que son coronados reyes nunca son tales y simbolizan la esperanza no la realidad por tanto la naturaleza floral y piedras preciosas en las coronas se relacionan con los primeros principios es rey quien ha alcanzado el principio dual en su simplicidad la primera experiencia que es toda experiencia tal persona no tiene necesidad de coronas ni reinos mediante sigiles y la adquisición de la vacuidad cualquier experiencia pasada encarnación etcétera puede ser llamada a la conciencia puede incluso suceder mientras se duerme en forma de sueños pero este método es muy difícil capítulo sobre sueño en noche y día para el placer omitidos la vacuidad total es difícil e insegura para aquellos gobernados por la moral los complejos es decir cuya creencia no es por completo auto amor de aquí esta necesidad de sigiles etcétera has de conocer que todo ritual ceremonia condiciones como arbitrarios te tiene a ti mismo para complacerte un obstáculo y confusión su origen fue para la diversión más tarde para engañar a otros y que no supieran la verdad indudiendo ignorancia y como siempre sucede sus altos clérigos fueron ellos mismos los más engañados aquel que engaña a otros se engaña mucho más a sí mismo por tanto identifica a los charlatanes por su amor por las togas caras la ceremonia y el ritual los retiros mágicos las condiciones absurdas y otras estupideces demasiado numerosas para ser relatadas su doctrina al completo un despliegue fanfarrón una cobardía con hambre de notoriedad su estándar todo lo innecesario su fracaso asegurado así es que aquellos que posean alguna habilidad natural pierden rápidamente mediante su enseñanza solo pueden dogmatizar implantar y multiplicar aquello que es enteramente superficial si fuera un profesor no actuaría como maestro pues dado que el pupilo conoce más que el maestro no podría darse que hubiera discípulo asimilando poco a poco no sería consciente de su aprendizaje no repetiría el error vital sin miedo lograría con facilidad la única enseñanza posible es mostrar a un hombre como aprender de su propia sabiduría y utilizar su ignorancia y sus errores no obscureciendo su visión e intención mediante rectitud SIGUILES CREENCIA CON PROTECCIÓN OBSESIÓN MÁGICA explicaré ahora su creación y uso tan puro y claro resulta todo que no hay dificultad sobre ello por amor a mis imprudentes devotos lo inventé todo deseo que no encuentra una expresión natural bien sea para el placer, el conocimiento o el poder puede satisfacerse a través de los SIGUILES y su fórmula desde la subconsciencia los SIGUILES son el método para guiar y unir la creencia parcialmente libre con un deseo orgánico con su transporte y retención que funcionan hasta que su propósito sea servido en el yo de la subconsciencia y son también su método de reencarnación en el ego ciertamente todo pensamiento puede ser expresado mediante su relación con una forma los SIGUILES son monogramas del pensamiento para el dominio de la energía toda heráldica plasón monograma con SIGUILES y con sus karmas que gobiernan en relación con el karma un método matemático para simbolizar el deseo y darle forma que tiene virtud de evitar cualquier pensamiento y asociación sobre ese deseo particular en el momento mágico escapando la detección del ego de tal modo que no tenga ni adjunte tal deseo a sus propias imágenes transitorias recuerdos y preocupaciones sino tal que le permite el paso libre hacia el subconsciente los SIGUILES se fabrican combinando las letras del alfabeto simplificado como ilustración la palabra mujer en forma de SIGUIL es ejemplo o ejemplo o etc la palabra tigre ejemplo o ejemplo etc la idea consiste en obtener una forma simple que pueda ser fácilmente visualizada bajo voluntad y que no tenga mucha relación pictórica con el deseo el verdadero método es mucho más virtuoso y esta virtud no puede explicarse en pocas palabras la forma tomada como grado de su gestión es el secreto del pensamiento y es lo que hay exactamente dentro de un hombre ahora estamos de acuerdo sobre cómo se hace un SIGUIL y cuáles son sus virtudes ciertamente lo que una persona cree a través de SIGUIL es la verdad y siempre se satisface el sistema de los SIGUILES se cree tomándolo como un hobby en el momento en que haya gran pena o decepción mediante SIGUILES he dotado de sabiduría a estúpidos hecho estúpidos a sabios dado salud a los enfermos y débiles enfermedad a los fuertes etc. bien si por cualquier motivo quisieras la fuerza de un tigre construirás una frase como es mi deseo obtener la fuerza de un tigre sigilizado esto sería es mi deseo ejemplo ilustrativo de esta frase de la frase obtener igualmente la fuerza de un tigre igual combinado como un SIGIL ejemplo o ejemplo más sencillo ahora por virtud de este SIGIL eres capaz de enviar tu deseo a la subconsciencia que contiene toda la fuerza habiendo sucedido esto la manifestación del conocimiento o poder necesario provocan la consecución del deseo primero toda conciencia excepto la de SIGIL ha de ser anulada pero no confundas esto con la concentración si sencillamente concibes el SIGIL en cualquier momento empezarás a pensar la vacuidad se obtiene agotando la mente y el cuerpo por uno u otro medio los métodos bien personales o bien tradicionales funcionan igual de bien dependiendo del temperamento elige el más agradable estos son los que deberían favorecerse mantras y postura mujeres y vino tenis y el juego de la paciencia o caminando y concentrándose en el SIGIL etcétera ninguno es necesario para aquel que incluso simbólicamente ha conquistado aún por un momento el principio dual la concepción mediante el tampoco, tampoco pues su ego está libre de gravedad si el SIGIL se convierte en obsesión a través de una aprehensión continua su realización puede suceder en cualquier momento en forma de inspiración esto se hace volviendo la mente hacia el SIGIL cuando uno se encuentra extremadamente preocupado el momento del agotamiento es el momento del cumplimiento en el momento de estar exhausto o de la vacuidad retiene y visualiza tan solo la forma de SIGIL finalmente se hará vago entonces desaparecerá y el éxito está asegurado a través del ego concebiendo solo el SIGIL y siendo incapaz de concebir nada a partir de él toda energía se encuentra focalizada a través de él el deseo de la identificación lo lleva a su destino el estrato subconsciente correspondiente siendo el SIGIL un vehículo su propósito es proteger la conciencia de la manifestación directa de la obsesión conscientemente no reconocida se evita el conflicto con ideas incompatibles y además tampoco obtiene una personalidad separada hecho la obsesión es bien gradualmente asimilado convirtiéndose en orgánico o regresa a su morada habitual servido su propósito de iluminación así la mente a través de SIGIL dependiendo de la intensidad del deseo es iluminada u obsesionada conocimiento o poder a partir de ese karma en particular el estrato subconsciente una existencia y conocimiento particulares ganados a través suyo relativo al deseo pero no relacionado con la memoria o experiencias recientes el conocimiento es obtenido a través de la sensación resultante de la unidad del deseo y karma el poder a través de su vitalización y resurrección reales este conocimiento deja su estrato acompañado de la energía o el deseo regresando al ego escapa la resistencia del ego asociándose con imágenes recuerdos o experiencias similares recibidas en esta vida que contiene la mente y se cristaliza a través de su simbolismo por tanto la mayor parte de la iluminación es simbólica y debe ser posteriormente traducida sobre mí concibiendo no has dado señal de vida alguna al reivindicarte una labor de crear valor no hay nada que merezca la pena sostener nada satisfactorio es todo la realización de tu inhibición mediante el auto borrado parecería realidad este yo cuán vacío cuán prolífico en incompletitud en la abnegación su estímulo para simular la realidad y surge más y más estas feas brumas de la ilusión son paternales la causa del odio del cielo por eso es por lo que temo creer en Dios la subordinación a un atributo a una idea de yo no son libertad de amor probablemente es todopoderoso aquel que es inconsciente de la idea de Dios ahora sea la ferocidad de mi unidad tu silencio y para mí no más una pregunta o labor propugnar mi duda y aún así la humanidad siempre duda tiene extraños hábitos y paga por cada placer hasta volverse millonario el castigo será adecuado a la estimación del valor de su capitalización existe ese miedo el rico en escoria para engañar a su conciencia finge humildad habla de sí mismo como pobre sus posesiones como cargas o de poca importancia de que consuelo sirve la verdad en los días de cansancio esperar y observar el esfuerzo sin descanso de encarcelamiento del potro de tortura de los horrores de toda tortura concebible cuando se acostumbra pierde la realidad y ya sin más obstáculos creará Dios creará nuevas miserias oh disparate del mundo niega a tu fe renuncia a ese Dios del centro de sangre y confiesa completar el disparate es el principio de la infancia pero del conocimiento no hay fin fue apartarse del camino lo que encontró el camino directo desde la infancia nunca he negado mi invencible propósito oh vigilante silencioso ojo del universo que no duerme vigila el inicio de todas mis ideas la miseria del mundo parecería eterna mientras que yo en medio como un infante que aún no sonríe soy insensible de la pureza del autoamor pero no reclamo su servicio soy en el deseo eterno de realización por pobre que sea mi satisfacción está más allá de tu entendimiento orgulloso de mis opiniones temo defender un argumento o comprometerme creyendo mis propias doctrinas como tales sean éstas las que se purguen a sí mismas temeroso del conocimiento sea mi creencia su vacío sí ignorancia desde mi atrevimiento para creer en religiones doctrinas credo sostendré la joya de la verdad tan cauto soy que al mismo tiempo niego lo que afirmo y me aferro rápidamente a la no necesidad suplantada por la paradoja sin antecedente espontánea revierto a lo absoluto observo mi intoxicación y control la realización del karma cuán fácil es el camino parecería como si nada tuviera que decirse sino todo desdecirse sean mis palabras pocas y preñadas hay la futilidad de la idea de dios aún no ha alcanzado su límite todos los hombres mentirosos parecen esforzarse por la locura como su clímax mientras que yo solo como alguien envejecido prematuramente la razón tambaleándose en su trono permanezco cuerdo en castidad positiva sin confesar conciencia ni moral una virgen en unicidad de propósito fin que no no in la en la la en en ¡Gracias!